Muy buenos días y bienvenidos a Tu Casa TV, tu nuevo programa de televisión, el único noticiero de bienes raíces en español dedicado a informar, educar y empoderar a la comunidad hispana de los Estados Unidos. Les saluda su anfitriona, Mariana Albornoz. Hoy nos encontramos en este lujoso edificio ubicado en Cliffside Park, New Jersey, que posee una de las vistas más espectaculares de todo el mundo. Lo llevaremos a conocer sus unidades y todas sus comodidades como el gimnasio, piscina interior temperada, terraza, cancha de básquetbol, sala con simulador de golf y hasta un estacionamiento robótico. Además lo llevamos a un tour por el nuevo vecindario de Manhattan, de Hudson Yards, para conocer el vessel, su estructura principal. Y no se pierda las casas más espectaculares y costosas de las playas neoyorquinas. ¿Y qué estrellas viven en ellas? Así comienza Tu Casa TV en Telemundo 47. ¡Gracias!